Bienvenidos a la gran final de la octava edición del Torneo de Debate Universitario Francisco de Vitoria, que ha congregado a 14 universidades de toda España y que hoy, en este momento, esta tarde, a las 4 de la tarde, casi a la hora de los toros, que es a las 5, pues se debate la gran final. Entre dos equipos que proceden de dos puntos seguramente de los más distantes de España. El equipo ESADE de Barcelona, que está a mi izquierda, vuestra derecha, y el equipo de la Universidad de Las Palmas, que está a mi derecha, vuestra izquierda. Los componentes me lo van a pasar ahora mismo. Los miembros de ESADE son Sofía Espizúa, muy bien, Alejandro Villegas, Borja Roger, Mario Montes y Gemma Lligadas, que es su capitana. El equipo de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas, con su capitán Rubén Romero, Álvaro Arencibia, Bexaida González, Marcos Ventura y Mairea Lorenzo Reyes. Van a responder a la pregunta, bueno, van a debatir sobre la respuesta a la pregunta. ¿Es sostenible el estado de bienestar en España? Como ya sabéis. Antes de que hagamos el sorteo de la postura voy a presentar al jurado que nos acompaña, al ilustre jurado que nos acompaña, y que van a decidir, al terminar el debate, se van a retirar, no a deliberar, sino a votar, y explicando el voto os ruego, por tanto, que no debatáis entre vosotros, sino simplemente deis vuestro voto y expliquéis brevemente entre vosotros lo que habéis decidido, pero sin debate, para que en breve podamos terminar este acto. El presidente, el juez principal, es David Ruiz de Loizaga. Lo hace en su nombre, por supuesto, que ha sido un antiguo debatiente de la Universidad Pontificia de Comillas, pero a su vez en su condición de abogado de Deloitte, que es la empresa, una empresa que patrocina el premio de la final. Después estarán Antonio Simón, abogado, asesor del presidente del Consejo de Estado, Pablo Carvajosa, coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas, Frank Carrillo, director de la fábrica de discursos, profesor y entrenador de políticos y empresarios, y profesor de la Sociedad de Debates de la Universidad Carlos III, Ignacio Santos, ilustre miembro de la Sociedad de Debates Francisco de Vitoria, y licenciado en Derecho y en Administración y Decisión de Empresas por Nuestra Universidad y en la actualidad abogado. Elia Rodríguez, directora de la mañana del Magazine del fin de semana de Es Radio, Iñaki Acherando, perdón, mi pronunciación de leusquera es manifiestamente mejorable, abogado, economista y auditor de bancario y además también una persona que ha trabajado mucho por el debate de la Universidad de Deusto. Un aplauso para ellos. Los capitanes, por favor. Vamos a hacerlo aquí. A favor. En contra. Pues deseando, muy bien, esta deportividad fantástica. Bien. Os deseo a los dos equipos que lo disfrutéis y que nos hagáis disfrutar al público aquí presente y os lo hago simplemente que cuando termine el debate el jurado se retirará a hacer su votación y tendremos unos 15 minutos de descanso hasta que venga el jurado aproximadamente y luego nos juntamos todos aquí para ya poder llegar a la clausura, decir los premios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adelante y muchas gracias. Gracias. A gran necesidad, gran diligencia. Ramón Yul. Buenas tardes, equipo de la Universidad Ramón Yul, jurado y público asistente. Soy la Zayda González Rodríguez, laboratoria inicial del equipo de la Universidad de las Farmas de Gran Canaria. Hoy aquí, en esta liga de debate, nos preguntan si es sostenible el estado del bienestar. Es curioso, porque esta pregunta no se cuestiona solo en esta universidad. Esta pregunta está en la calle. Esta pregunta está en la institución. Y este es un debate que solo se atreven a contestar los más valientes. Las más valientes. Los toreros. Los que deciden arrimarse al toro. Porque saben que es peligroso. Saben que es arriesgado. Pero también saben que vale la pena. Si algo he aprendido en esta vida es que las mejores cosas, las más importantes, nunca son fáciles. El estado del bienestar es sostenible. Nosotros contestamos que sí es sostenible. Y no solo es que lo sea, es que debe serlo. Porque es nuestra garantía, es nuestra tranquilidad, es nuestra estabilidad. Basamos nuestra línea argumental en los siguientes fundamentos. Económico. La economía crecerá por inversión pública. Histórico. El modelo ha demostrado ser sostenible a pesar de las críticas. Llevan años cuestionándolo. Y sin embargo, el modelo ha sabido responder. El modelo ha sabido continuar. Soluciones de gestión. A lo largo de las intervenciones, mi compañero y mi compañera les aportarán una serie de soluciones que hacen posible este modelo. Que garantizan este modelo. No podemos confundir sostenibilidad con rentabilidad. Bueno, el estado del bienestar no tiene que ser rentable. Pero sí sostenible. Y puede serlo. No tenemos que obtener un beneficio por el estado del bienestar. Bueno, permítanme que me explique mejor. No tenemos por qué obtener un beneficio económico. Porque lo que sí es verdad es que cuando decidimos apostar por el estado del bienestar, todos y todas obtenemos un beneficio. Obtenemos un beneficio porque nuestras niñas y nuestros niños reciben una educación y es un beneficio que repercutirá en el futuro. Obtenemos un beneficio porque tenemos derecho a la sanidad y es un beneficio que nos repercute en el presente. Y obtenemos un beneficio cuando tenemos derecho a las pensiones y a la dependencia. Y eso nos garantiza la estabilidad en el futuro. Nuestro equipo entiende que lo mejor es un sistema solidario. Toca que entre todos arrimemos el hombro. Esto no va de que consiga salir adelante unos cuantos. Va de que lo hagamos juntos. Va de que salgamos todos. Señoras y señores, yo estudio en una universidad pública. Yo recibo becas. Yo voy a la seguridad social. Probablemente, si el estado del bienestar no existiera, yo hoy no estaría aquí. Pero estoy. El estado del bienestar me aporta sus beneficios. Y en un futuro, yo contribuiré a él para que otros y otras puedan disfrutar de las mismas oportunidades de las que puedo disfrutar yo. Porque esto de lo que va es que el que está descalzo, o lo dejamos que salga antes en la carrera, o le damos zapatos. Porque la constitución nos garantiza la igualdad real de oportunidades. Y esto tiene que ser posible. Esto es el estado del bienestar. Y esto es lo que debemos defender. Muchas gracias. Aplausos. Cada año, 10.500 millones de euros que pagan nuestros ciudadanos se quedan en Madrid. El maltrato y el desprecio que sufrimos por parte del estado está llegando a un límite insocénico. El expolio fiscal es el culpable de que tengamos que cerrar hospitales, escuelas y quitar las becas para los comedores de los colegios. España nos está robando. Este tipo de declaraciones y aseveraciones las mostramos en el Parlamento de Cataluña todos los días por parte de diferentes diputados. Con esto queremos decir que estas declaraciones no hay que centrarlas en la base, sino que ir al trasfondo y al verdadero centro de cultivo que generan estas aseveraciones. Y que es la insostenibilidad del estado de bienestar. Porque bien, el problema es que los políticos no saben dar soluciones a esta crisis. Y lo que generan son prosopopéyas políticas que lo que hacen es nublar esa visión que tienen los ciudadanos. Y les evitan que realicen su análisis individual y propio. Por ello nosotros optamos por ofrecerles un análisis y les demostraremos como la insostenibilidad del estado de bienestar actual crea devastadores efectos sobre la cohesión social y brinda coartadas económicas para la fractura nacional como les acabo de demostrar. Por el bien general, dejemos de rechazar la reforma del modelo. Dejemos de rechazar la reforma del estado de bienestar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Esfifo y junto a mis compañeros de ESADE, Borja Ruller, Mario Montes, Alejandra Villegas y la inestimada ayuda de mi queridísima Gemma Ligadas, venimos a representar en este certamen de debates al equipo ESAR I. Déjenme, lo primero de todo, que les muestre lo que va a hacer en este debate nuestra línea argumental. Ante la pregunta que se nos plantea, ¿es sostenible el estado de bienestar en España? Nosotros afirmamos que no y se lo vamos a demostrar a lo largo de toda nuestra línea argumental. Esta línea argumental consta de dos partes que son esenciales. Primero, un argumento económico, que es la causa, el motivo, la razón de esa insostenibilidad económica. En un segundo lugar, pasaremos a lo que es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El argumento social, la fractura, la imposibilidad de mantener esa cohesión social que les demostrábamos. Bien, en el argumento económico, nos demostraremos a ciencia cierta y con datos objetivos, el fracaso en su financiación. En tres ámbitos esenciales. Uno, en las pensiones. Si bien esta gráfica de CDEA nos demuestra que la reforma es inevitable. Y cada día tenemos muchos más pensionistas y menos cotizantes. Y entonces el gasto está aumentando y es inevitable la reforma del estado de bienestar, tal y como está actualmente. Por eso es insostenible. En un segundo lugar, hablaremos de la sanidad. Que bien, hay diferentes consejeros de sanidad, tal y como os dirá mi compañero Huerta, de diferentes comunidades autónomas que muestran que la sanidad es general y que es inevitable esta reforma de que hablábamos. Y por último, hablaremos del desempleo que tenemos, señores, el Guinness, tanto en paro como en prestaciones. En argumento social, hablaremos de la patente y fractura social de la que hablábamos, por ejemplo, en Cataluña. También se ve a través del 15M y a través de esas demostraciones de los indignados que hemos visto en la actualidad. Bien, recuerden por favor la línea argumental que es esencial. Uno, argumento económico. Causa. Pensiones, sanidad, desempleo. Más, el argumento social del que hablábamos, que es esa consecuencia, es igual a la actual insostenibilidad del estado de bienestar en España. Muchísimas gracias. Aplausos. Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Ventura Armas y soy el refutador inicial del equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quisiera comenzar reflexionando sobre las palabras del equipo de la Universidad de Yul. ¿Ramón Yul? Sí, exactamente. Hablaban de coartadas económicas para la fractura social. Bien, comenzaré diciendo que creo que el tema de este debate no es el estado autonómico, sino es el estado de bienestar, que son conceptos diferentes. El estado de bienestar es aquella concepción política en la cual el estado debe proveer ciertos servicios o garantías sociales a la población de un país, según el eminente político de la Universidad de Yul. Proveer determinados servicios a un país es independiente de si es centralizado o descentralizado. En todo caso, el modelo de España, vamos a demostrar que es sostenible. Es sostenible porque lo ha demostrado históricamente. Tenemos que tener en cuenta que desde los principios de los años 70 se iba cuestionando la viabilidad del estado de bienestar por diversos autores. Lo cual hace ya más de 43 años. Hace más de 40 años venían diciendo que era insostenible, que no se podía soportar, que no iba a durar. Pero a durar. Y no solo ha durado el tiempo, sino que ha superado muchas circunstancias que son difíciles de incorporar. Ha pasado, enseguida la tengo en su pregunta, por muchas situaciones críticas en las que ha tenido que adaptarse, pero lo ha conseguido. El estado de bienestar se ha adaptado en numerosas situaciones y ha sobrevivido a crisis. Como la crisis de los 70, que sucedió en los estados del bienestar europeos, o la crisis del 96, que tuvo que superar el estado del bienestar en este mundo. Y que superó. Mira, su pregunta. Sí, disculpe. ¿Que haya durado muchos años significa que haya sido siempre igual, es decir, sin reformarlo, es decir, el mismo modelo sin cambiarlo? Le responderé a esa pregunta. Según la definición, el estado del bienestar es aquel que provee ciertos servicios, garantías sociales a la población de un país, si se ha mantenido estable y permanente, proveyendo ciertos servicios a un país. Otra cosa es que el estado del bienestar no era sufrir reformas, y haya numerosas formas de defender el estado del bienestar, incluso dentro del propio país, pero no deja de ser estado del bienestar. O sea, hacer reformas, reformas estructurales, incluso reformas de calado, no significa que deje de ser el estado del bienestar. Digamos su pregunta. Si hay que reformar el estado del bienestar es que el actual modelo no funciona porque la pregunta está en presente, ¿cierto? La pregunta es, ¿es sostenible el estado del bienestar en España? La respuesta es, sí. A lo mejor, no exactamente como está configurado ahora. De hecho, es hasta posible que no sea como está configurado ahora. Pero el estado del bienestar, el concepto de estado según el cual hay que proveer determinados servicios a la ciudadanía, es perfectamente sostenible. No hay necesidad de volver a otros estados como el estado liberal y económico. El estado social y democrático de derecho que propone la Constitución Internacional del Pismo 1.1 es tan válido hoy como lo era en 1978, y seguirá siendo igual de válido en el futuro. Hay que tener en cuenta que el crecimiento económico es algo inherente al estado del bienestar. El estado del bienestar implica mayor inversión pública, implica gasto público, que supone un aumento del Producto Interior Bruto y de otras variables económicas. Esa es la idea de su pregunta. Así, por ejemplo, tenemos que el 40% del Producto Interior Bruto de España es directamente gasto público. ¿Tienes su pregunta? Entonces, ¿por qué se reforma en su opinión un estado del bienestar si no es porque no es sostenible, ya que usted mismo acepta que hay que reformarlo? Porque tiene que adaptarse a las circunstancias. Porque las circunstancias del entorno son variables. Y lo que ha funcionado en 1978, habrá que adaptarlo a las circunstancias reales del año 2013. Pero eso no significa que dejemos de tener un estado del bienestar. Si yo me cambio la camisa, sigo siendo yo. Aunque tengo una camisa diferente. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional reconoce que ha calculado mal el costo que los recortes llevan a tener sobre la economía de los países a los que se les subirió. Y que en vez de restar 0,5 euros por cada euro de recorte, ha restado 1,5. El gran problema que sufre el estado del bienestar es no haber apostado por el bienestar. Es el hecho de que el crecimiento económico inherente al estado del bienestar ha dejado de funcionar porque se ha dejado de apostar por él. Porque se ha tenido retrotraer al propio estado del bienestar. Por lo tanto, el estado del bienestar es sostenible intrínsecamente porque favorece el desarrollo económico. Aunque eso no significa que tenemos que ser capaz de aguantar absolutamente todos los atalos. Por eso, decimos sí, es sostenible y hay que apostar por él. Muchas gracias. Gracias.